Hola, muy buenos días, te saluda el profesor Armando Sumárraga de Tuxla Gutiérrez Chiapas y bueno, el día de hoy vamos a ver algo que se llama una de las cualidades del sonido que es la altura en un video anterior te puse lo que es la duración, te puse actividades y bueno, como se lo enseñamos a los niños, sobre todo los más pequeños porque tengo compañeros maestros y maestras que me dicen oye, como puedo enseñar a mis alumnos pequeños bueno, bien sencillo, mira, hoy vamos a utilizar dos colores, aunque puedes poner el rojo yo nada más voy a utilizar hoy dos, ya sabes, el pincel, el godete el godete, pues ya sabes, lo hacemos de tapitas, si, para que la pintura no sea mucha y no se gaste hoy tengo de invitado a la flauta, correcto y en el video anterior de duración te enseñe como de una cartulina normal la doblamos por la mitad, luego la doblo por la mitad hasta tener esta medida, correcto bueno, esta medida la pinto, ya lo viste también en el video anterior que lo hago con una esponja para hacerlo muy rápido en caso de que no tenga las esponjas escolares que venden en muchas papelerías entonces lo ocupo con mi pincel, un pincel más grueso puede ser el 11, el 18, el 20 o una brochita de dos dedos lo pinto rápidamente y mientras estoy platicando, mientras estoy con mi otro compañero pues juego con él, correcto vamos a necesitar también un trapo, ya lo sabes, para limpiarnos los dedos porque luego nos ensuciamos agua, que es bien importante bueno, entonces vamos a ver la actividad de la altura ¿cómo se las enseño a los niños? bueno, la altura, recuerda que vamos a ver música y la música son notas musicales a través de un pentagrama pero al niño pequeño, pues todavía eso no le gusta al de primaria y al de secundaria, por supuesto entonces, para que sepa yo cuál es la altura que existe le digo al niño que lo hacemos a través de nuestro pentagrama que son cinco líneas y cuatro espacios ajá, aquí está, uno, dos, tres, cuatro espacios cinco líneas, uno, dos, tres, cuatro, cinco y este es el pentagrama las notas se escriben tanto en los espacios como en las líneas y la altura, pues es obvio que con esto me va a decir si es grave o es agudo pero para eso necesito enseñarles también la clave de sol en el pentagrama pero me voy a ir hasta los niños de preescolar ¿qué hago? muy simple, mira, aquí está pongo pintura, no te preocupes la cantidad, poca no necesitas ponerle mucha pintura una gotita, mira, le voy a poner inclusive una gotita de agua ahí está, listo y voy a hacer, fíjate bien aquí puedo trabajar las dos cosas la duración sí, la duración y voy a trabajar la altura primero iniciamos con una línea una actividad mira, ahí está ya está mi línea que en duración pues va a ser a, o, 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 e, o, i si estás viendo las vocales correcto bueno ¿y cuál altura? bueno, pues muy sencillo mira muy simple pongo una un círculo no una un círculo y pongo uno acá arriba aquí lo vas a ver te lo voy a enseñar aquí está uno abajo y uno arriba entonces les digo que esto esta este punto va a ser grave o o y este va a ser agudo i i y les digo que imitemos los animales perdón los sonidos de algunos animales pero también lo puedo como traje a mi flauta un sonido grave un sonido agudo sonido grave entonces ya hicimos otra actividad si tienes teclado le pones el teclado do grave y el do agudo después bueno puedo hacer otra actividad claro ¿te acuerdas que te dije duración? pues muy sencillo mira a a a y estamos vocalizando hago otro mira aquí está abajo arriba abajo arriba grave agudo grave agudo esa es la altura o i o i ahí está ah pero me faltó la duración ¿verdad? entonces digo o i me equivoqué lo vamos a volver a hacer ah 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 i ah 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 i grave agudo pero sigo haciendo porque tengo mis tarjetitas entonces lo hago mira y los voy preparando la primera fue una línea ahora tengo un espacio una línea un espacio y en una línea y el espacio los voy llevando ya a prepararse a donde van las notas musicales dos líneas y ahora sí en el espacio y en la línea otra actividad a ellos les encanta pintar mira aquí está perdón va al revés si y empiezo de lo grave a lo agudo pero si te das cuenta va una en el espacio una en la línea una en el espacio una en la línea y una en el espacio y así de esa manera los voy llevando a la escala musical y voy con cuatro mira ahora uno dos tres cuatro en el espacio 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 no toque ninguna línea solamente los espacios lo grave hasta llegar a lo agudo y entonces concluyo con cual pues con los cinco verdad uno dos tres cuatro cinco y ahora el anterior lo hice en los espacios ahora lo hago en las líneas y una vez que ellos ya tienen este trabajo se los enseño a tocar o más bien lo toco yo para que escuchen toda esa altura y a la vez la escala musical y esto se los enseño que lo representamos en un pentagrama yo espero que te haya gustado estas actividades nos vemos en otro video